El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, insistió hoy en que los fines de semana del 24 y 31 de diciembre habrá restricciones. Advirtió que las medidas son necesarias para evitar que el sistema hospitalario de la ciudad colapse. Según el mandatario local, la medida del toque de queda se aplicará para el 24 y el 31 de diciembre. Sin embargo, están por definirse los horarios y las fechas exactas desde cuándo empezaría a regir la restricción. Habrá toques de queda nocturnos, seguramente casi sin ninguna duda el 24 y el 31 y estamos evaluando si lo mismo va a ocurrir los días previos y los días posteriores. Quintero indicó que las medidas restrictivas podrían comenzar el lunes 21 de diciembre, pero que no serán cuarentenas completas ni se restringirá la entrada o salida de personas al municipio. Si todas se nos contagian en diciembre, pues no hay sistema de salud que sea capaz de soportar eso. Por eso es inevitable tomar medidas el 24 y el 31. Para el alcalde, lo mejor sería declarar alerta roja hospitalaria y estar preparados para la atención del 24 y el 31. Medellín tiene el doble de personas que se pueden contagiar en comparación con otras ciudades donde el virus ha tenido mayores contagios. Los otros nueve municipios del área metropolitana por el momento no contemplan decretar toque de queda este fin de año. En el Valle de Aburrá, solo el alcalde de Medellín contempla hasta ahora toque de queda para las festividades navideñas. En los demás nueve municipios dicen que hay que tener en cuenta las particularidades de salud, económicas, de pie de fuerza y hasta culturales de cada localidad. Digamos, tengo una realidad muy diferente a la del municipio de Medellín. Acá nosotros tenemos otras condiciones de cultura, de convivencia ciudadana y demás. Acá nuestra gente celebra más en familia, están un poco más tranquilos, menos manifestaciones en vía pública. Y yo creo que para nosotros esa medida en este momento es innecesaria. En Itagüí hoy no tenemos la medida de toque de queda, ni se tiene presupuestado realizarla. Eso es un llamado a toda la comunidad itagüiseña, que de nosotros depende de que se tomen medidas como el toque de queda o la reducción de horarios. La decisión final se tomaría en el próximo Consejo Metropolitano, programado para el próximo lunes.